...que no se ve al mar desde aquí. Yo lo prefiero. Así lo veo cuando yo quiero. ¿Y cómo es eso? Cuando me apetece, me concentro y doy un paso hasta el mar. Lo voy volando. Me imagino que el mar significa mucho para ti, ¿verdad? El mar me dio la vida y después me la quitó. No sé si eso significa algo. Dame algunos datos sobre ese día. El día que cambió tu vida, ¿te parece? ¿Tu vida? Pues, para empezar... ¿Cuándo ocurrió? El 23 de agosto del 68. ¿En esa época vivías con tus padres? Claro, no estaba en el mar. Bueno, un chaval. Ese día, ¿estabas solo en la playa? No, estaba como... ...con amigos. Gente del pueblo. ¿Pero cómo alguien que conocía el mar tan bien como tú no calculó la rezaga? Estaba distraído. ¿Estaba distraído? Sí, yo que sé. ¿Qué son los mis cuartos? Bueno, déjalo. Da igual. Ya veo que tampoco quieres hablar de esta. No, estoy recordando, mujer. Estoy recordando. Cuando quise darme cuenta, estaba en el aire, saltando sobre una poza casi vacía. Perdiste el conocimiento. No, quedé... ...boca abajo. Saltando poco a poco. ¿Y sabes qué? Es verdad, eso que dicen de los que van a morir. Eso de que, de repente, ver los momentos más importantes de su vida. A mí me pasó. ¿Y qué diste? Eso de que, de repente, ver los momentos más importantes de su vida. ¡Gracias! Dicen que la persona que se ahoga después de expulsar el aire tiene una muerte instantánea. Una muerte dulce. Yo debí morir en aquel momento.